Se le ha ratificado desde el Ministerio que nosotros hemos creado esta división de custodia y protección del sistema judicial con foco en el norte, ya está operativa en Orán y en los próximos días lo vamos a hacer en Tartagal. De modo tal que entendemos que de esta manera estamos realizando la cobertura de la seguridad física de las personas que integran la estructura judicial y a su vez de aquellos que concurren a las instalaciones judiciales por cualquier tipo de reclamo. Que apunta a través de fuerzas especiales capacitadas y con armamento diferenciado evitar cualquier tipo de situación que pueda afectar la integridad física de ellos. El ministro tuvo contacto conmigo, el ministro doctor Domínguez, y bueno, pide una reunión y nos reunimos con él, con el jefe de la policía, el segundo jefe, y donde me dan el absoluto apoyo para poder trabajar, digamos, como normalmente lo hago, una zona de frontera que es muy compleja, Salvador Maza, Santa Victoria y Aguaray, una detención de más de 10 veces la ciudad de Salta, para tener una idea, y donde el delito, por supuesto, tiene que ver todo con todo. Y en este caso, evidentemente, hay gente que está en el sector, para de alguna manera decirlo, del narcotráfico y de otros delitos graves también, donde evidentemente, de acuerdo a lo que se me había manifestado, uno molesta, porque yo tengo pedido de captura, de investigaciones y demás, y eso hace que evidentemente haya gente que no le parece importante que uno esté permanentemente investigando y logrando, digamos, esclarecer varios delitos.